Tenemos una diversidad de producciones en lo que hace a elementos de alimentación que nos permiten tener una enorme expectativa de poder coordinar esfuerzos con el Ministerio de la Producción para que por un lado ayudemos a los productores a mejorar calidad, a ser más competitivos y por el otro lado aprovechemos toda esa potencialidad de esa producción para acoplarlos a circuitos turísticos que tengan que ver con rutas específicas alimentarias. Lo que se trata en definitiva es tratar de visibilizar un modo de producir, preservando ese modo de producir, incorporándole calidad desde el punto de vista bromatológico para darle garantía al consumidor de que consumen productos de calidad, incorporándole packaging, digamos, adecuado para su conservación, pero preservando el modo antiguo como se viene haciendo. Pongo como ejemplo, no es que le vamos a cambiar el modo de hacer quesillo a las quesilleras, lo que hay que hacer es darle los elementos bromatológicos para que trabaje en condiciones de asepsia adecuadas, le podamos proveer un packaging adecuado para que el que compra su producto lo pueda transportar y pueda consumirlo sin riesgo y podamos tener la posibilidad de armar un producto turístico para llevar a quienes nos visitan a conocer cómo se extrae la leche, cómo se prepara el quesillo, cómo se lo envasa y cómo se lo vende.